¡Buenas noches, Puebla! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Bienvenidas a quien comienza, en la noche de viernes, en el 20 por último, de la banda, la banda, la banda 21! ¡Buenas noches, Puebla! 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 que te saca de tambor ¡Ay, déjame que no te lo manda! ¡No te lo manda! ¡Quiero verte sin tu cara! ¡Quiero verte sin tu cara! ¡Y sé que estás bonita es una! ¡Tú lo miras tú por ahí! ¡Tú lo miras tú por ahí! ¡Que estás bonita es una! ¡Tú lo miras tú por ahí! ¡Sú! 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 ¡Itál, mami! ¡Vuélvete! ¡Tú lo miras tú y no lo miras tú por ahí! ¡La broma, los senderos son los que me caen! ¡No te lo miras tú por ahí! ¡Yo voy a vivir ¡Para que sobre rosa! ¡No te lo miras tú por ahí! ¡No te lo miras tú por ahí! ¡Tú lo miras tú por ahí! ¡Para que sobre rosa! ¡Nos vemos más que nada! y la baleada oferta y que yo vuelvo y lo pico de su padre, en nuestra chalea de amor y a su padre La baleada de su madre te lleva a morita su nando con su vagina y su sonreír